Y para la gente del campo, capitán de la alegría, Marcos Murga, y Javier Walter por Guangamarga, escúchale corazón. En una noche, noche de fiesta, hoy es flaquita, te conocí, casi, casi, perdí la cabeza, solamente por tu fe y el amor. En una noche, noche de fiesta, hoy es flaquita, te conocí, casi, casi, perdí la cabeza, solamente por tu fe y el amor. Quiero tenerte, quiero amarte, quiero sentir esa canción, quiero abrazarte como esa noche te necesita mi corazón. Buenas profesores, Alberto Chávez, por San Juan de la Cabaca, Gil Marillón y Silva, por Guangamarga toda la vida. Buenas profesores, Alberto Chávez, por San Juan de la Cabaca, Gil Marillón y Silva, por San Juan de la Cabaca, Gil Marillón y Silva. Para que creas que hoy vivo solo para ti, y tú serás la consentida, la preferida de mi hogar. Bamba Marquina, mi chotanita, para el amor todo es igual, le digo vamos, vamos a una fiesta, ella no se hace de rogar. Bamba Marquina, mi chotanita, para el amor todo es igual, le digo vamos, vamos a una fiesta, ella no se hace de rogar. Bamba Marquina, mi chotanita, para el amor todo es igual, le digo vamos, vamos a una fiesta, ella no se hace de rogar. Bamba Marquina, mi chotanita, para el amor todo es igual, le digo vamos, vamos a una fiesta, ella no se hace de rogar. Bamba Marquina, mi chotanita, para el amor todo es igual, le digo vamos, vamos a una fiesta, ella no se hace de rogar. Bamba Marquina, mi chotanita, para el amor todo es igual, le digo vamos, vamos a una fiesta, ella no se hace de rogar. Bamba Marquina, mi chotanita, para el amor todo es igual, le digo vamos, 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 vamos. Bamba Marquina, mi chotanita, para el amor todo es igual, le digo vamos, vamos, vamos.